¡Hola amigos! Bienvenidos a la cocina fácil de Lara. Para desembafar un poco de tanto dulce de San Valentín, os traigo mi segunda receta vegetariana. Verduras al wok, salteaditas al wok con una salsa de soja y acompañadas con un arroz persa o como se le conoce, con un arroz pilaf. Delicioso, tal vez no tan elegante como la primera receta, pero delicioso en casa, os ha encantado y eso que nos gusta la verdura, pues se lo comieron todo. ¡Os va a encantar! Palabra de cocinera. Para nuestra receta vamos a necesitar un litro y medio de caldo de verduras, 400 gramos de arroz batmati, 3 cucharadas de margarina, media cebolla blanca, 5 cucharadas de salsa de soja, una cucharadita de cúrcuma en polvo, una cucharadita de cilantro molido, es opcional, se puede sustituir por perejil, 4 cucharaditas de maicena, sal y pimienta, 2 puñados de almendras tostadas y verduras para wok, que en mi caso fueron con lombarda, cebolla roja, pimiento verde, zanahoria, calabacín y champiñones. Lo primero que vamos a hacer es añadir en una sartén con un chorrito de aceite, la media cebolla blanca que la habremos picado muy bien y la saltearemos hasta que coja color y se quede bien pochadita. Una vez esté hecha la cebolla añadiremos el arroz batmati, los 400 gramos de arroz y lo saltearemos un poquito con la cebolla hasta que coja un color y se transparente un poquito el arroz. Si veis que necesitáis un poquito más de aceite que está muy seco, le vertéis un poquito más de aceite, un chorrito, no demasiado y seguís salteando. Y como veis el arroz ya ha cogido otro color y ya lo tenemos listo, no tiene que quedar hecho, simplemente un poco salteadito. Ahora lo verteremos en una lasañera apta para el horno el arroz y lo salpimentaremos y le añadiremos una cucharadita de cilantro molido, que como ya os he dicho se puede usar perejil, pero yo quería darle un toque más exótico. Lo removemos bien y después le añadimos unos 900 mililitros de caldo de verduras, que esté bien caliente. Y ahora lo meteremos en el horno a unos 180 grados, unos 18 minutos. Lo mezclamos bien y para el horno. Mientras el arroz está en el horno, vamos a hacer las verduras. Vamos a hacer primero las cebollas. Pelaremos las cebollas bien, las partimos por la mitad, así será más fácil quitar la capa de piel y la vamos a hacer a una rodaja muy fina, a media rodaja, no importa que sea rodaja entera. Y tiene que ser muy fina, ¿veis? Y que se separe en capitas, lo que se viene a decir a Julián, como dicen los franceses. Y bien finita, bien finita, bien finita. Bueno, esto creo que no es exactamente Julián, pero bueno, para nuestro propósito no sirve, tiene que ser una cebolla muy finita. Después hemos cogido un pimiento y lo cortamos y lo limpiamos a unos trozos grandes y después lo cortamos en tiritas finitas, ¿veis? Para que se cuezan bien y sean buenas de comer. Después cogemos la col lombarda y la cortamos a tiras finas, evidentemente no toda la col, solo un poquito, así será suficiente que queden unas tiritas finas, ¿veis? Después cogemos las zanahorias, en mi caso dos zanahorias y después de pelar la piel con un pelador, hacemos tiras con el mismo pelador, hasta llegar a lo que sería el corazón de la zanahoria, que eso no lo usaremos, lo podemos usar para un caldo o yo se lo daré a mis gallenitas o como prefiráis vosotros. Ahora cogeremos un calabacín y haremos lo mismo que con la zanahoria. Pelaremos con un pelador la piel hasta que la hayamos quitado bien e iremos haciendo tiras. Aún tiene un poquito de verde, pero no pasa nada. E iremos haciendo tiras hasta que lleguemos al corazón del calabacín, que es como esponjoso, eso no lo usaremos, eso lo podéis usar también en un caldito o si queréis lo podéis usar en una tortilla de calabacín o similar, como queráis. Ahora cogeremos la última de nuestras verduras, los champiñones y después de quitarles el tronco y limpiarlos muy bien, los haremos a laminitas muy finas y cuidado con esos fingers, no os cortéis. Y aquí tenemos todas nuestras verduras listas para cocinar en el wok. Ahora en un wok con un chorrito de aceite verteremos primero la cebolla, porque a la cebolla siempre es lo que primero tarda en hacerse. Le damos un poquito con una cuchara para separarla bien y la vamos salteando. Y la mejor forma de removerlo es salteando así, alzándolo, pero si nos va bien podéis usar una cuchara. Y ahora añadimos un poquito de aceite, los pimientos, salteamos un poquito y añadimos la col y salteamos otro poquito, porque estas serán las verduras que más tardarán en hacerse y tienen que estar bien pochaditas. Una vez las verduritas hayan pochado, salteamos un poquito y añadimos la zanahoria, el calabacín y los champiñones. Y ahora lo removemos. Esta vez sí que a lo mejor os tendréis que ayudar por una cuchara, porque está muy lleno y hasta que no baje un poquito, hasta que no se pochen bien, pues a lo mejor os irá mejor con una cuchara. Como veis las verduras ya han reducido, así que ahora añadiremos las cucharadas de salsa de soja. Yo añadí 5, añadí 4 o 5, según vuestro gusto. Y lo removemos bien y lo dejamos cocer unos minutitos más. Ahora añadiremos medio litro de caldo de verduras, que cubra bien las verduras. Y llegados a este punto ya lo podemos salpimentar y le podemos añadir una cucharadita de cúrcuma en polvo, que a mí me gusta mucho el toque que da en este tipo de platos. Removeremos bien y lo dejaremos cocer 5 minutitos más o menos. Ahora cogeremos una tacita de agua y añadiremos 4 cucharadas de maicena, más o menos. Esto es orientativo, porque a lo mejor añadiréis más caldo, os sacarán más agua o menos y tendréis que corregirlo. Y lo disolveremos bien, lo removeremos bien hasta que se disuelva bien y lo verteremos en la sartén. Una vez haya vertido, lo removemos bien y espesará. Y lo dejamos cocer unos minutitos hasta que espese bien nuestra salsa. Una vez hecha la salsa, en otra sartén más pequeña, ponemos un chorrito de aceite y las almendras tostadas. Y las tostamos un poquito para potenciar, que ya están tostadas, pero para potenciar más el sabor, para activarlo. La salteamos un poquito, solo un poquito, y ya está. Y ahora las vertemos las almendras en el wok y lo removemos bien y ya tenemos nuestra salsa, que es muy parecida al pollo con almendras, pero con un estilo más vegetariano. Bien, y como veis, cuando ya esté vuestro arroz, le añadimos 3 cucharadas de margarina y lo removemos bien para que se vaya fundiendo la margarina. Como veis, a mí me ha quedado un poquito tostado por encima. Si queréis evitar esto, cuando ya haya servido casi todo el caldo, lo que podéis hacer es ponerle un poquito de papel albal por encima, taparlo con papel albal. De todos modos, a lo mejor, tal vez encontréis que os quede un poquito duro y tendréis que añadir un poquito más de caldo, un par de cucharadas, para que se os termine de hacer el arroz. Y como veis, yo lo he hecho antes de saltear las verduras. Pero bueno, eso depende de cómo os vayáis bien de tiempo. Y bueno, ya está nuestro arroz listo para comer. Y ya solo nos queda emplatar nuestro plato. Entonces cogemos un aro o lo que prefiráis o sin aro. Yo lo voy a hacer con aro, así que iremos poniendo el arroz y lo iremos apretando con una cuchara, que quede bien llenito el aro. Lo vamos apretando bien, eso lo hacemos para que no se desmorone cuando lo soltemos. Y si el arroz estuviese un poquito frío, pues lo calentamos en el microondas o algo, apretamos y subimos para arriba. Y mira qué bonito ha quedado. Y ahora solo nos queda poner la salsa de esta estupenda receta, con sus verduritas y sus almendras. Hay que ser generosos, que a mí los platos me gustan generosos. Y ahora con la ayuda de dos tenedores ponemos un poquito de verduritas encima y unas cuantas almendras, que se note que este plato es verduras al wok con almendras, para que quede más bonito más que nada. Y ahora solo nos queda probar este delicioso plato de verduras. A ver qué ha quedado. La verdad es que para ser un plato vegetariano está buenísimo. Os recomiendo que lo probéis, os va a encantar. Espero que te haya gustado esta receta. Si te ha gustado puedes regalarme tu like, compartir, comentar, como tú quieras. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recuerda que puedes apoyarte en mi página web, la cocina fácil de Lara, blogspot.com. Hasta la próxima semana con otra receta. Un besito.